¿Qué tal? Mi nombre es Héctor González y bienvenidos a Después de Horas. Hoy vamos a hablar de poesía, pero de una poesía quizá fuera lo común más relacionada a los muertos, a los zombies, a la violencia. En concreto vamos a hablar del libro Poemas de Terror y el Misterio de Luis Felipe Pabre, un joven poeta mexicano, digo joven porque eres del mismo año que yo, entonces somos muchísimos del 74. No tenemos 40 años. Exactamente, todavía no estamos en los 40 años. Pues Luis, muchas gracias por estar aquí primero. Me encantado, muchísimas gracias. Y bueno, entramos en materia. Luis, ¿cómo nace este poemario? Pues mira, el principio es como azaroso, ¿no? Creo que la escritura uno cree que va por un camino y luego te va guiando hacia donde quiere ir, digamos, ¿no? Yo creo que lo mejor siempre es un poco obedecer al mismo lenguaje, te va llevando, ¿no? De hecho los primeros poemas que conforman este libro, no como están ordenados, sino los primeros, los más antiguos que escribí ahí, pues eran para otro proyecto, para otro libro, ¿no? Y así fue pasando, se me iban quedando esos poemas y de repente me di cuenta que giraban un poco en torno a esas mismas preocupaciones, ¿no? De los monstruos, todo oculto y demás, ya una vez que uno puede reconocer un poco qué está pasando ahí, pues ya me seguí encarrerado, digamos, ¿no? Hasta finalmente terminó de escribir este libro, ¿no? De pronto no estamos acostumbrados a leer poesía sobre estos temas, ¿no? A pesar de que hay grandes poetas, empezando por Edgar Allan Poe, ¿no? De pronto tenemos otra imagen de la poesía. Sí, fíjate que yo creo que incluso este pasa un libro que a lo mejor les va a gustar menos a los lectores tradicionales de poesía, digamos que, digamos, a los que tienen una idea muy fija de lo que debe ser un poema, digamos que a un lector desprejuiciado frente a eso, a un lector no demasiado habituado a la poesía, porque ciertamente tiene más de otras cosas, también tiene cosas de, por supuesto, poesía, digamos, ¿no? Pero realmente las influencias de este libro y las estrategias que me plagio tienen que ver con ese otro tipo de narrativas y de un poco más de serie B, incluso con bestsellers, ¿no? Que yo viniendo desde el espacio de la poesía, que lo comentábamos antes de empezar, ¿no? Que generalmente se asocia a muy pocos lectores, a un círculo muy reducido y demás, ¿no? Pero tengo mucho que envidiarle a los autores de libros que venden montones y demás, ¿no? O sea, hay una cosa ahí que me interesa, que se me da como curiosidad, porque para mí la escritura es justamente escribir para unos pocos y hay gente que escribe y tiene una cantidad de lectores enorme y es algo que me interesa. Entonces también un poco ver cuáles son sus estrategias, por supuesto con el boicot de que está en verso, entonces no va a vender para nada como ellos, ¿no? Es como tratar de hacer desde un espacio no comercial cosas que se suelen hacer en espacios de literatura más comercial, ¿no? Y sin los prejuicios también, que a veces sucede, ¿no? Desde una posición como más exquisita de lo que tendría que ser la literatura, ¿no? Y que ven con desprecio justamente estas cosas que se venden, ¿no? Me acuerdo que hay una frase como muy común entre poetas así de la poesía no vende porque no se vende, una cosa como muy orgullosa de que entre menos nos lean mejores somos, ¿no? Y a veces creo que incluso es una soberbia autocompensatoria también, ¿no? A mí sí me interesa preguntarme sobre cuál puede ser el lugar de la poesía en esta sociedad o cómo puede dialogar con su época y poder decir algo a un círculo un poco más amplio del que estamos acostumbrados los poetas, ¿no? Entonces, también por eso, digamos, me pareció como un ejercicio, un experimento interesante poder tomar tópicos, ¿no? Y estrategias de escritura fuera de la poesía tradicionalmente, ¿no? De la narrativa y también del cine, de la televisión y demás. A ver qué pasa, ¿no? Es común que sí que siempre se habla de la poesía y sigues que no se vende, tiene pocos lectores, pero también que hay tantas responsabilidades de los poetas, si te lo pongo en este sentido, de poesías muy abstractas, quizá muy alejadas de su época, del contexto cotidiano de los lectores. Mira, yo creo que, digamos, hay una enorme cantidad de diferencias entre poetas, ¿no? Se hacen cosas muy distintas. Creo que entre esa enorme diversidad, ¿no? Hay unos que siguen creyendo, bueno, que creen, me parece válido, además también me parece muy bien que haya muchos tipos de poesía para muchos intereses, digamos, pero que tienen una idea pues muy tradicional de lo que debe ser un poema y que el poema no más puede ser sublime y que el poema no puede ser, no más no sé qué, no sé cuánto. Pero también creo que hay un prejuicio social frente a lo que, a una idea social de lo que es un poema, ¿no? Y probablemente se asocia un poco más a, pues, ciertos textos que le dimos en la escuela, que incluso también nos tocó declamar así de viendo a Garrick, actor de la Inglaterra. Bueno, digamos, es la cosa más, o sea, que digamos que difícilmente puede tener, digamos, un, una, decirnos algo más allá, que nos recuerda un poco esas, esas maneras ridículas con alemanes y cosas que parecen de ser otro momento, ¿no? Que no tiene que ver con la poesía clásica, que yo creo que se puede leer perfectamente en esos momentos, ¿no? Pero creo que tiene que ver con una idea de lo que, de lo que nos enseñaron que era poesía, ¿no? Y, digamos, es así como cuando vienen en la calle gente que te dice, me gusta la poesía y te quieren como sacar un dinero, pues, si eso es poesía, no me gusta la poesía, digamos, ¿no? También si esos poemas que reclamábamos en la secundaria es poesía, pues, no me gusta la poesía también, a mí tampoco, ¿no? Entonces, creo que también hay una parte de razón ahí, pero a lo mejor no ha habido la manera en que ha podido entrar la poesía a un público mayor y que se den cuenta que es muy distinto a veces de lo que creemos que la poesía es, ¿no? Claro, y algo importante que en tu caso destaco es la relación que tienes con la cultura pop, con lo popular, o sea, como dices, el cine de clase B, los mismos poemas, ¿no? Trae ver, hay un comercial, etcétera, esta estructura, este tipo de escritura que está muy narrativo, insisto, los poemas, pues, son para establecer también cercanía, ¿no? Son poemas que se pueden leer sin mayor... Yo creo que, digamos, la idea sería que tengan por lo menos una ligereza, por lo menos aparente, espero que, o sea, algo que se agote, la esperanza sería que no se agotaran una primera lectura y que hubiera un sustrato un poco más complejo, pero que su tono fuera ligero y que, además, que podría ser igual que esas novelas que uno se compra para el avión, digamos, así que podrías leértelo de una... Eso sería un poco el plan de, digamos, o la aspiración de estos poemas, ¿no? Justamente, por eso digo que puede molestar más a un lector tradicional de poesía, que no pueden decir, estos son chistes, estos no sé qué, digamos, ¿no? Que alguien que no se considera a sí mismo como un lector tradicional de poesía. En cuanto a lo pop, a mí me, digamos, me encanta, digamos, jugar con esas referencias porque, además, mi sensibilidad es bastante pop, ¿no? Y lo que me gusta también de la cultura pop es que, en el sentido más warjoliano, es que difumina las diferencias, digamos, entre eso que se solía llamar, y que hay gente que todavía se llama como alta cultura y cultura popular y cultura de masas, digamos, ¿no? Me gusta justamente que no haya estas jerarquizaciones tan clasistas, por decirlo de algún modo, ¿no? De entre lo alto y lo bajo, ¿no? Y creo que justamente en el pop se difuminan, pues, igual una referencia culta que una referencia a una cosa más mediática, ¿no? Y además, si no, también es un poco esquizofrénico, ¿no? O sea, a mí me encanta ver la tele, me encanta, digamos, decir, me encanta ver películas de terror, no sé qué, no sé cuánto, pero me pongo en mi papel de poeta a la hora de escribir, pues, digo, es decir, me parece que naturalmente se me da y aquí está un poco más exagerado, incluso, digamos, jugando un poco con eso, ¿no? Claro, porque aparte también es generacional, ¿no? O sea, vamos, a nuestra generación, incluso la anterior, pues, el cine, la televisión ya puede ser tan importante como la literatura. Y además, uno en su cabeza no hace como esas estratificaciones, digamos, donde, ah, esto sí, porque es culto, esto, digamos, ¿no? Y creo que tan estéticamente eficaz, o incluso más, a veces una canción pop es más estéticamente eficaz, ¿no? Que muchas cosas que se hacen pasar por poemas, por ejemplo, ¿no? Digamos, a alguien le tengo envidias a los músicos pop, digamos, ¿no? O sea, y me parece que tiene una capacidad de reverberar en su momento y que cumplen funciones que en otros momentos cumplió la poesía, ¿no? O sea, muchas veces se dice que el siglo XX es el siglo de la imagen, ¿no? Pero yo tengo la sospecha que puede ser el siglo del oído, ¿no? O sea, yo a veces creo que realmente la revolución cultural se dio en la música pop, ¿no? Y en la posibilidad de que uno pudiera reproducir en su casa la aparición del disco, ¿no? Realmente es la que viene a dar un poco más en la torre al libro, ¿no? Esa cosa de poderlo tener y reproducir y que además, pues, la poesía cumplía funciones como de educación sentimental, ¿no? Digamos, a tu novio le regalabas un poema y cosas así. En mi época eran cassettes, ¿no? Digamos, ya incluso ya es un poco retro, sería... Yo veo, un buen hipster debería regalar cassettes otra vez, ¿no? Digamos, ¿no? No, no, este, no. Que lo hagan, digamos, ¿no? Y creo que justamente la música es como el soundtrack de nuestras vidas, pero incluso también el soundtrack de las revoluciones sociales, ¿no? Es decir, esta aspiración a veces que tenían los momentos de vanguardia artísticos de principios del siglo XX, creo que se quedaba de dar bien en la música pop, en el rock y punk y en rap y en todo lo demás. Han sido finalmente lo que realmente ha acompañado a los movimientos de transformación social, ¿no? Claro. ¿Con qué músicos empatas tus poemas, estos poemas? Bueno, aquí, digamos, a ver, vamos a pensar. Tenía un poco en la cabeza The Tiger Lilies y tenían un disco que es homenaje a Gory, el dibujante, ¿no? Entonces, ese era un poco también como un poco como el soundtrack que tenía un poco en la cabeza, ¿no? Porque es justamente como una música como de cabaret, medio punk, ¿no? Un punk cabaret, ¿no? Y justamente tomando pues un dibujante clásico como de misterio, como es Edward Gorey, ¿no? Que a mí me sonaba, a mí un poco lo mencionas, a los cramps, quizás. A los cramps. Bueno, y también debo conversar que tiene mucho de Fangoria, ¿no? Sí que también tiene... Sí me sorprendes. No, digamos, sí tengo esa cosa del pop español que también me gusta, ¿no? Y Fangoria pues también tiene, pues, toma su nombre justamente esa revista de películas de terror, ¿no? Y siempre hace como guiños, digamos, a la cultura de películas gore y así, digamos, ¿no? Entonces, también por ahí hay como un guiño también con Fangoria. Bueno, también hay mucha ironía, o sea, porque pues sí, esta cuestión narrativa ligera, ligera también entendida, yo creo que en el sentido más calviniano de la palabra y no ligera como light, sino ligera en ese sentido, porque pues está la violencia y también de repente haces, tiendes puentes con lo que pasa en México, pero sin el, no del lado victimista, sino del lado irónico. ¿Por qué la ironía? Bueno, supongo que hay veces que ante el horror hay risa también, digamos, una risa de terror también a veces, ¿no? Creo que en ese caso, es decir, yo creo que el arte, la literatura, sin tener que ser a fuerzas una... tener que hablar de las cosas, sí tiene que dialogar de algún modo u otro con tu contexto, ¿no? O sea, sí creo que de alguna manera los poemas tienen que estar fechados e inscritos en cierta realidad y a partir de ahí se te pegue la gana, ¿no? Creo que sí hay una sintonía, digamos, ¿no? Entre el horror social en el que estamos viviendo, ¿no? Entre la descomposición social y el zombie, por ejemplo, que es una, yo digo que es la descomposición del tejido social hecho persona, ¿no? Y finalmente estas figuras me sirven como espejos finalmente, el monstruo siempre es como un espejo, ¿no? Donde además, como en la película clásica de Frankenstein y demás, ¿no? O sea, los monstruos acabamos siendo la sociedad más que aquello que señalábamos como el monstruo, ahí depositamos nuestra propia monstruosidad, ¿no? Ahora, creo que lo que yo parodio son las formas, ¿no? Lo que yo me río son de las formas, de los tópicos, de los lugares comunes y demás y quiero pensar que el trasfondo es trágico, digamos, porque lo que sucede es como terrible, digamos, ¿no? Entonces, y que es como una tensión entre lo que te puede reír y lo que no te puede reír en una relación tensa, digamos, ¿no? Que es como un trasfondo, pues, del verdadero horror, es justamente ese trasfondo social, digamos, con el cual dialoga esta otra operación literaria que hago desde el espacio de los tópicos y las estéticas de terror, ¿no? Y también hay una intención de provocar, te pregunto dos casos concretos. Por ahí tienes un verso. ¿Te has fijado que todos los poetas mexicanos tienen su forma sobre la violencia? Sí. Ahí lo dejo. Y hay otro donde hablas de una amiga que cuestiona al poeta, al narrador imaginario, por decirlo así, donde lo cuestiona porque su poema, que conmovió a todo el mundo, al tanto no lo conmueve. O sea, ahí hay una cuestión provocativa, provocadora. Sí, digamos, hay algo de provocación ahí, si lo hay. También hay una cosa, digamos, como de cuestionamiento de retóricas. Bueno, bueno, digamos, me parece importante que exista, a mí me interesa el arte político, la literatura política, también me parecen caminos necesarios, además, ¿no? A veces con lo que me, con lo que choco yo es un poco con la idea de la superioridad moral, digamos, ¿no? Es decir, cuando uno se sitúa por encima, como salvado, digamos, ¿no? En tu indignación frente a lo que sucede, cuando creo que uno está más implicado, incluso, de lo que quisiera, digamos, creo que todo es mucho más complejo. Mira, yo no soy analista político, digamos, pero siento que explicaciones como buenos y malos, así de maniqueas, no funcionan, digamos. Creo que todo es muchísimo más complejo y una red social que está descompuesta, digamos, ¿no? Para que esté sucediendo lo que está sucediendo, ¿no? Y todos, en mayor o menor medida, somos partícipes y cómplices de alguna u otra manera. Entonces, creo que por eso me interesa más como el espejo del monstruo, digamos, ¿no? Que el asunto de ponerme desde un espacio donde yo acuso, digamos, ¿no? Creo que sería como, ese sería como mi asunto. Ahora, lo otro también tiene que ver con, como, con puyas entre poetas y con también, bueno, incluso más que la cosa como, digamos, de las difíciles relaciones entre los poetas que yo creo que, todos incluyéndome, como no tenemos demasiada, digamos, demasiado espacio, digamos, ¿no? Nos compensamos con un ego atrofiado enorme y hay una cosa, independientemente de lo que se hable, que es difícil las relaciones entre poetas, digamos, los egos están al por mayor, ¿no? Incluso, por supuesto que el mío también, ¿no? Y es como un divertimento eso, ¿no? ¿Pero te pasó? No, no necesariamente, no necesariamente, ¿no? Digamos, de algún modo u otro, digamos, sucede que uno se mueve entre egos, ¿no? Pero no es como una crónica, digamos, ¿no? También hay zombies, ¿no? Exacto Walking Dead, de moda, la referencia también. Sí, es que además, yo quería jugar con las cosas que estaban, por eso digo que desde, con la moda, desde un espacio que no está de moda, digamos, ¿no? Como la poesía no está de moda, ¿no? Es como el gran momento social de la poesía, yo creo que hay un buen momento de escritura de poesía en México, me parece que están sucediendo cosas muy interesantes entre los autores jóvenes, mayores, menores, o sea, como una revitalización de la poesía en México, pero no es como que la poesía esté de moda, ¿no? Entonces me interesó saber qué pasaba, ¿no? Si metió justamente esos zombies que están muy de moda dentro de un espacio tan antimoda como la poesía. Y jugar con la imagen de los zombies como los 60.000 muertos. Hay una cosa ahí, digamos, ¿no? De, de, finalmente creo que el horror tiene que ver muchas veces con la culpa que tenemos como sociedad, digamos, ¿no? Es decir, cuánto, es decir, digamos, no, digo, pero cuántas injusticias no hemos tolerado como sociedad, digamos, ¿no? Y, pues, sí, eso siempre se acaba volviendo en contra, ¿no? Creo que es un poco la cosa que hay de trasfondo en esto, ¿no? Digamos, ¿no? O sea, uno no puede pensar que uno puede dejar que suceda todo este error, ¿no? Digamos, cuánto tiempo, yo me pregunto, ¿en qué tipo de sociedad somos donde toleramos las muertes de Juárez? ¿Cuántos años, digamos, no? Y ya, como que uno se acostumbra a eso, ¿no? Y al rato, pues, ya es todo México, ¿no? Es decir, no, o sea, sí creo que hay algo, creo que otra sociedad hubiera reaccionado de otra manera, ¿no? Hubiera tratado de que se exige, una exigencia mayor y más contundente ante las autoridades de que pusieron un freno a estas cosas, pero aquí hay una complicidad de la actitud, digamos, ¿no? Que, digamos, que luego se nos ha vuelto en nuestra contra, ¿no? Y es otra cuestión de quiénes son los zombies, ¿no? O sea, que se ve por la sociedad, ¿no? Justamente ese poema termina, ¿no? Con un verso que dice, la vieja fábula del monstruo en el espejo, ¿no? Digamos, sí tiene que ver con quién uno es, ¿no? Y en las películas de zombies, incluso esta primera que redefine la idea de zombies, que es la noche de los muertos vivientes, ¿no? Queda claro incluso de quiénes son los verdaderos monstruos, ¿no? Los que aparentemente son estos que están en la casa, que están siendo atacados por los zombies o los zombies, ¿no? Y realmente se empiezan a destrozar también entre ellos, ¿no? Y que las interpretaciones que hay alrededor de los zombies son muy variadas. Desde la idea de interpretaciones, también estadounidenses, sobre todo, cuando vienen a los zombies como los comunistas, ¿no? Que era una representación de los comunistas. Sí, así como todos iguales, no sé, no sé qué. Y hay otras que son la sociedad de consumo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La idea de la gente en el mall, el día de los descuentos, ¿no? Y así como tratando de entrar y como destrozándolo y arrematándose las cosas, digamos, casi como como si fueran comiendo cerebros, ¿no? También está un poco esta situación. Y luego también está muy interesante porque en las nuevas narrativas de zombies, en los cómics y además, empieza a haber un zombie que empieza a tener individualidad a diferencia de este zombie más masa, que es como el zombie ya clásico a través del cine, ¿no? Que no es lo que el zombie haitiano, ¿no? Sí, claro. Que el zombie original, ¿no? Y empieza a haber una especie de zombie que ya tiene uso, un poco de conciencia de sí mismo. Es interesante ver a dónde llega la figura del zombie, ¿no? O sea, como mirarnos en ese espejo. Ahora, ya casi para terminar, Luis, explícame cómo tengo que leer que Soljolinas de la Cruz está al final. Lo puse al final porque también fue el último poema que escribí de estos, pero además es un poema largo, ¿no? Y además termina también como con un homenaje que finalmente los versos se enmudecen del espanto y estas cosas. Bueno, el último último es un infomercial porque como me suele pasar a mí que no tengo dinero para cablevisiones y estas cosas, digamos, pues hice un adicto a la tele, pues acabo viendo todos los infomerciales. Ahí, digamos, ¿no? Ahí viendo cómo cocinan y estas cosas. Entonces, bueno, entonces, digo, y además como punto de grabación me parece muy bien. Ya, empiezas con un trailer y terminas ya viendo infomerciales en lo más bajo, ¿no? Pero lo de Soljolinas, pues creo que se acomodó bien en ese lugar como último, penúltimo, porque ya en un infomercial no sé si logra hacer algo o no, digamos, ¿no? Para hacerla y además, pues es como un homenaje, una admiración a alguien que sí escribía poesía, digamos, no como otros. Que es, pues, Sopana Inés de la Cruz, ¿no? El monstruo de las mujeres, como la llamaban en su época, ¿no? Y prodigio mexicano. Pues ahí está. Poemas de terror y de misterio de Luis Felipe Fabre, editado por Almadía dentro de su colección de poesía, su notable colección de poesía. Luis, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, doctor. Hasta la próxima. Soy Héctor González y esto fue Después de Horas.